Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo. Y con su ejemplo, nos muestran que es posible ser santos hoy. El Santo del Día La liturgia hoy hace memoria de San Ramón Nonato, patrono de las mujeres embarazadas y los bebés no nacidos. Se le llama Nonato, no nacido, porque nació después de morir su madre, quien murió al dar a luz. Nació de noble familia en Portel, Cataluña, España, año 1204. La buena y alta situación de su padre le posibilitó crecer en un buen ambiente y formación, aunque sin el cariño y los cuidados de una madre. Cuentan que tenía desde joven devoción especial a la Santísima Virgen. Con frecuencia la visitaba en la ermita de San Nicolás, donde pasaba ratos mientras sus rebaños pastaban. Su padre quiso irlo incorporando poco a poco a las tareas de administrar sus posesiones, y por eso se fue a Barcelona para aprender letras y números. Allí tuvo ocasión de hacer amistad con Pedro Nolasco, comerciante, y de compartir con él los deseos de fidelidad a la fe cristiana, vivida con radicalidad, llegando incluso a considerar la posibilidad de ser religiosos. El padre lo encargó de la explotación de varias fincas en Portel. Dice la crónica que la misma Virgen María le comunicó su deseo de que ingresara en la recién fundada Orden de la Merced. Con el permiso de su padre muy joven, entró en la congregación de padres mercedarios, dedicada a rescatar cautivos que los mahometanos llevaban presos a Árgel. Lo recibió el fundador de la comunidad, San Pedro Nolasco. Progresó muy rápido en la virtud, y a los tres años después de profesar, sucedió a San Pedro Nolasco en el cargo de redentor o rescatador de cautivos. Fue enviado con una gran cantidad de dinero para rescatar a los católicos, que estaban esclavizados por los musulmanes en África. Allá lo gastó todo en conseguir la libertad de muchos cristianos y enviarlos otra vez a su patria, de donde habían sido llevados, secuestrados por los enemigos. Cuando se le acabó el dinero, se ofreció él mismo para quedarse como esclavo y para que liberaran a algunos católicos que estaban en grave peligro de perder su fe y su religión, por causa de los atroces castigos de los mahometanos. El sacrificio de Ramón exasperó a los infieles quienes lo trataron con gran crueldad. Entre los musulmanes, está absolutamente prohibido hablar de la religión católica. Y Ramón se dedicó a instruir en la religión a sus compañeros de esclavitud y aún algunos mahometanos se convirtieron y bautizaron. Ante esto, le aumentaron los tormentos, lo azotaban y dejaban casi muerto. El magistrado principal, temiendo que si el santo moría no se podía obtener la suma de dinero estipulada por la libertad de los prisioneros, ordenó que fuera tratado más humanamente con la esperanza de que Ramón volviera a España y trajera más dinero para rescatar cristianos. Y lo dejó en libertad. Una vez más, él hablaba de la religión a cuantas personas podía, y eso hizo arder en cólera a los mahometanos. Lo volvieron a encarcelar, y como no se callaba, le amarraron la cara a una correa a la cual le echaron candado para que no pudiera hablar. Solo lo abrían cuando iba a comer. Era la orden del gobernador, y él guardaba la llave del candado. En esa angustiosa situación pasó San Ramón ocho meses, hasta que San Pedro en Olasco pudo enviar el dinero y a algunos miembros de su orden para rescatarlo. San Ramón quería quedarse para asistir a los esclavos en África, pero obedeció la orden de su superior y pidió a Dios que aceptara sus lágrimas, ya que no le había considerado digno de derramar su sangre por las almas de sus fieles. Regresó a España en 1239, nombrado cardenal por Gregorio IX, pero permaneció indiferente a ese honor que él no buscó. No cambió ni sus vestidos, ni su pobre celda del convento de Barcelona, ni su manera de vivir. El papa le llamó más tarde a Roma. San Ramón obedeció y emprendió el viaje como el religioso más humilde. Solo llegó hasta Cardona, a 10 kilómetros de Barcelona, donde le sorprendió una violenta fiebre que le ocasionó la muerte el 31 de agosto de 1240. Tenía cerca de 36 años. Cardona se transformó en meta de peregrinaciones. Fue sepultado en la capilla de San Nicolás de Portel. El papa Alejandro VII lo canonizó en 1657. San Ramón Nonato es el patrono de las parturientas y las parteras debido a las circunstancias de su nacimiento. A él rezan las mujeres que van a tener un hijo, para que les conceda la gracia de dar a luz sin peligro. Vivió la caridad a toda prueba con quienes sufrían. Enseñanza para la vida Predicar el evangelio y hablar de Jesús es un llamado por la condición de bautizados. No debemos callarnos por respetos humanos, intrigas, persecución. Es hacerlo a tiempo y a destiempo, con valentía, apoyados en la confianza en Dios. Oración de la mujer embarazada Oh Dios Padre de infinita bondad, que ordenaste el matrimonio para multiplicar los hombres en la tierra y destinaste a la mujer para ello, queriendo que nuestra fecundidad fuera señal de tu bendición sobre nosotras. Me postro ante ti Te doy gracias por la concepción de la criatura que llevo en mi vientre Bendecid mi embarazo y acompañadme hasta la hora de su nacimiento Oh Dios En tu vida terrenal tomaste tantas veces entre tus brazos a los niños pequeños Recibe también a este niño mío Y adóptalo Para que teniéndote por padre Santifique tu nombre y participe de tu reino Señor Sé propicio Te entrego la hora del parto Bendiciéndome Con el hijo que has servido darme Y tú Virgen María Santísima Amada Señora Y honor de las mujeres Recibe mi súplica Te pido por los méritos del nacimiento de tu hijo Que me acompañes y protejas También a mi hijo Oh santos ángeles de Dios Sed mis guardianes Y del hijo que tengo en mis entrañas Protegernos Y conducirnos para que También un día alcancemos la gloria Y alabemos a Dios que vive Y reina por los siglos de los siglos Amén ¿Sabías que puedes recibir los contenidos de Amén Comunicaciones en tu celular en tres pasos? Es muy fácil Primero Descarga la aplicación de Telegram Segundo Búscanos como Padre Carlos Yepes Tercero Únete Y empieza a disfrutar de todas nuestras producciones Te esperamos